Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer que un hambriento hoy tiene que comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que hoy no habrá miseria alguna Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción Si no lo bueno y lo mejor es del alma pura Porque Dios nos proteja del mal Porque un día podamos escarmentar Con que acaben con tanta furia Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya